Con la presencia de los moradores de las Golondrinas, la primera autoridad municipal de Cotacachi dio a conocer los diálogos efectuados hasta el momento para solucionar la pertenencia del pueblo de las Golondrinas. Es así como nosotros como municipio hemos estado permanentemente acudiendo a todas las reuniones. Solamente una vez acudió el señor alcalde y más personeros del municipio de Quirindén, por una sola ocasión, pero a las demás reuniones no han asistido. Por tanto no hubo un acuerdo, hemos hecho un acta parcial de no entendimiento. Además intervino el mayor Galo Larrea, quien de manera clara explicó el fundamento legal e histórico por el cual el recinto de las Golondrinas está dentro del territorio imbabureño, como lo indica la primera ley de división territorial de 1824, ratificado el 6 de julio de 1861 en el decreto de cantonización de Cotacachi. El río Guayabamba resulta el límite entre Imbabura y Pichincha, y a la vez con el cantón Quirindén. Es decir, no hay legalmente, señores autoridades, no hay para que nos discuta nadie el derecho que tiene Imbabura en las Golondrinas. Las Golondrinas, atendidas por las autoridades seccionales de Imbabura, sin olvidar el ámbito educativo. Hemos apoyado enormemente al sector de las Golondrinas, hemos apoyado a la red Santa Ana de Cotacachi, provincias unidas, con más de 24 partidas. Luego de las intervenciones, la resolución fue unánime, la convocatoria a una consulta popular. Si Imbabura es la mayoría, la decisión de la mayoría de los Golondrinas, muy bien, y si la mayoría dice que queremos pertenecer a Esmeraldas, nosotros sabremos acatar, sabremos respetar esa decisión soberana del pueblo de Golondrinas. Y la defensa legal e histórica por parte de los asambleístas. Aquí tenemos que demostrar que este, al menos, sea el inicio de una acción conjunta. No solamente al pueblo de Golondrinas, sino a toda la provincia, a movilizarnos, levantar nuestro espíritu de lucha y hacernos respetar. Moción respaldada por la delegación de las Golondrinas. Golondrinas, Imbabura. Pedimos el apoyo y la mayor coordinación de los señores asambleístas para nosotros llegar hasta donde tengamos que llegar. Todos anhelan una solución pacífica. De Elio es consciente la iglesia. El trabajo que está haciendo es tratar de incentivar a la gente a que no haya rivalidades entre hermanos. El interés de la provincia de Esmeraldas no es un interés productivo agropecuario, es un interés electorero. Como morador de Golondrinas, nosotros no peleamos por tierra, no peleamos por nada, nosotros lo que peleamos es por un plebiscito en este rato. Germánico Huamán Prisma, Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!